Eh... ¡Hasta que todos bien! ¡Siempre será! ¡De puro corazón! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes que el tiempo? ¡Morito! ¡Alea 90 años! ¡Emposa Dani! ¡Su chamaco Miguelito! ¡Flagoso 16! ¡Rubi sabroso! ¡Ahora! ¡Será porque somos adictos y amedrados! ¡Para que lo que yo me los conozco! ¡Desde el nivel de Puebla! ¡En Brasil! Y el cholo, para modas, lo corta, Tito Cholito, López, para mis cabezas, para amarillo, guayamo, papi, bolas, nervosa, chola, pastel, para Gaby, año 97, ahora, para caro, chamón y el frío, y compadre cosas, en plato, montielos, para Pilar, no venden, ni el caracho, sabroso, papi, cholo, en nomas, cinco años, Y el cholo, 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 y el ch Libres, en Maldúquil, caballazo, ya va, llegaron los espaldes, los niños moribis, vengan a Libres, Puebla, compañía noventa y siete, el pato loco, 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 impresionante, chuy sabroso, bienvenidos hoy, la fuerza polar, para hablando bueno Pikachu, para dejenme los sonidos, para que yo diga que, allá en el cielo, el torneo principioso, siempre paña, en la troca de Shao, y soy, el clopeño, de los coros, Puebla, Gifapich, Daniel Pucholo, también se alcanza a mis caritos que mi luta, medio cholito, para Lope Cholo, mami, el Puebla, siempre para la cuenta, bienvenidos hoy, la puerca y yo, Alexis, para reanacar los chuchos, el camón de coquines y yo, Pantamas Casablanca, Dice, pasivo para morir, y ser solideros, Angelito Samurai, Peñón de los coros, los pasos de los niños, su receta, siempre con el medio fundero, Daniela Baita y Chávez, Anonía, 2007, bienvenidos hoy, y allá en el escenario, Pantamas Casablanca, la chica es velero, Pantamas Casablanca, Dice, pasivo para morir, y ser solideros, Pantamas Casablanca, pedazo de luna, Daniela Baita y Chávez, porque somos en ambos, Pantamas, siempre apoyaremos, los diseñosas, para borracharnos un matalote, yo, Pantamas Casablanca, Pantamas Casablanca, Pantamas Casablanca, Dice, pasivo para morir, y ser solideros, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!